¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues el día de hoy nos lanzamos hasta la Colonia Roma porque venimos una taquería que es originaria de Monterrey, donde podemos encontrar tacos de trompo, de chicharrón de la Ramos, entre otras cosas que vamos a probar el día de hoy. Esta taquería se llama Tacos Laredo y se encuentra en Avenida Oaxaca, número 92, en la Colonia Roma Norte, en la Delegación Cuauhtémoc. Me entusiasma mucho probar estos tacos porque yo sé que la carne del norte es una tremenda joya y se disfruta bien, bien cañón. Así que pues no se diga más y para que no se queden con el antojo, disfruten de este tremendo videazo. Acompáñenme. Esta es una taquería que viene de Monterrey, que está desde 1995. Aquí ya van rascándole al año para poder estar dentro de la Ciudad de México, pero esta taquería se ha vuelto bastante popular porque ya saben que la carne del norte, sobre todo el trompo o el chicharrón de la Ramos, que es de lo más famoso, pues eso atrae muchísimo a los chilangos y a toda la gente que disfrutan de los tacos. En esta taquería podemos encontrar desde el típico taco de maíz, ya sea de bistec, bistec con queso, machito, molleja, los de trompo, que es como el más tradicional, trompo con queso, algunos burritos de bistec, de trompo, papasada, que esa pues también siento que es muy tradicional, que esta sí la hay también en la Ciudad de México porque yo la he probado. También podemos encontrar los tacos de tortilla de harina, que yo también siento que son muy relevantes, muy populares. Y aquí podemos encontrarlo tanto en conchicharrón de la Ramos, como en gringa, campechana, etc. Y pues ahora sí que también podemos encontrar las bebidas, los frijoles, charros y los postres. Aquí los tacos están, los de tortilla de maíz en $25 pesos y los de tortilla de harina desde $40 hasta $55 pesos. Los burros están en $130 aproximadamente y las papas desde $100 hasta $150 pesos. Vamos a empezar con los frijoles especiales, que estos tienen un costo de $60 pesos, que es lo mismo que el frijol charro, nada más que estos los acompañan con queso asadero y con bistec. Yo no lo había visto así, pero pues se hagan de cuenta que esa es la diferencia del frijol especial, que del frijol charro pues normal, ¿no? Normalito. Este pues lo quiero probar así, a ver qué onda, vamos a ver. El frijolito charro normalmente ya ven que aquí en la Ciudad de México siento que es muy popular ya en muchas taquerías y sabe bien, este toque que viene con la salchicha, el picor, porque es un poquito picante el frijol, por lo menos aquí el frijol charro, pero sabe bien eso, así tiene ese sabor casero, tradicional y bueno. Así le da un toque diferente al frijol al que le pongas el queso. Eso a mí se me asemeja como cuando a los frijoles les pones crema, que también le da un toque muy diferente. En cuestión de los tacos, yo me quise pedir una gringa, una campechana y una planchada. Los tres son de tortilla de harina, pero la diferencia es que, por ejemplo, el de chicharrón viene con una costra de queso que le llaman planchada. Tiene un costo de $50 pesos y la gringa y el campechano están en $40 por ser tortilla de harina. Todos los tacos vienen con queso asadero, cuando lo pides con queso, obviamente. Yo ya me preparé, por ejemplo, este es el de chicharrón de la Ramos. Le puse de la salsa naranjilla que tenían, cebolla, cilantro y aguacate. Yo este taco del chicharrón que le puse de la salsa naranja, ya me explicaron que la salsa de tono anaranjado es de chile de árbol con chile piquín, aceite y queso. La verde también está hecha con aceite, pero esa es con chile cuaresmeño. Y la salsa roja, pues también es chile de árbol, pero esa es salsa cruda. Me dijeron que la salsa naranja, la de chile piquín con chile de árbol y queso es la más picosa. Y en este taco de chicharrón que le puse la salsa me picó, sí, pero le da un sabor muy bueno. Para los que han probado el chicharrón de la Ramos sabrán que es crocante, a la vez jugoso, un poco grasoso, pero es como, a mí se me figura mucho como si fuera una buena botana, pero esa botana, deliciosa. Y aquí en el taco sabe muy bien, le complementa muy, muy sabroso el queso, el chicharrón bueno, la salsa rica, bien, eh. Y para bajar el picor del taco me dijeron que es ese refresco tradicional de Monterrey, la joya. Este es un sabor ponche de frutas, bueno, eh. Esta gringa también se ve muy buena, amigos. Esta tiene un costo de 40 pesos y la preparé con la salsa naranja de chile de árbol, chile piquín y queso, que se me hizo muy buena la salsa, está muy rica. Esta gringa, pues, es de carne de trompo. Aprovecho. Me gusta mucho, eh, pues, el queso asadero que trae, está bien gratinado, sabe muy rico. Yo siento que el trompo del norte, como le llaman, tiende a ser un poco más jugoso, un poco como más suave la carne. Aquí en la Ciudad de México he notado que, por ejemplo, pues, el trompo al pastor tradicional, como que la carne está un poco más dorada. Y en este, pues, el trompo yo lo siento como más jugosa, como un poco más suave la carne. No es tan predominante como la costra que le queda del fuego a la carne. Es como un poco más jugosa. Y esta que es la campechana, este también tiene un costo de 40 pesos y es básicamente lo mismo que la gringa, pero de bistec con trompo. A esta le puse de las dos salsas, como el nombre lo viene del taco campechano, le puse de la salsa de cuaresmeño con la salsa naranja, cebolla y cilantro. No puede faltar su respectivo limón. Creo que me gustó más el campechano que la gringa solo con el trompo, porque este como viene con el bistec, es una buena combinación de ambos. Y ya por último, como si fuera el postre, la papa asada. Este también yo lo he probado en algunas ocasiones y es muy rico. Este siento yo que en la mayoría de las ocasiones es para dos personas, para compartir. Este se acompaña con galletitas saladas y pues esta papa tiene un costo de 150 porque viene con chicharrón de las ramos, carne de trompo y bistec. Pero está desde 100 pesos la tradicional hasta esta que ya es con tres tipos de carne y es con puro queso asadero la papa. Y vean nada más, se ve buenérrima. A ver, vamos a probarla. La papa viene a la mantequilla, se siente luego luego el sazón, el toque que le da el chicharrón, el trompo. Bueno, y el toque del queso asadero es una tremenda delicia. Vean. Si por mí fuera este tipo de papas, lo acompañas con tortillas y te echas unos buenos tacos de aquí, pero pues no, amigos. La tradición y la costumbre en Monterrey y en el norte es que esta papa se come con galletas. O al menos así yo siempre me la han dado cuando he probado este tipo de papa. Está muy buena, la neta. Está rica, pero sí siento que es para compartir. Por eso yo decía que incluso era como el postre. Podría ser incluso una entrada entre dos personas. Porque es mucha la cantidad de carne que trae. Concluimos aquí en tacos Laredo. Francamente a mí me gustaron muchísimo. Mis tacos favoritos fue la gringa, el campechano y el de chicharrón. O sea, los tres tacos. Los frijoles y la papa se me hicieron bien. O sea, están ricos igual. Pero esos tacos, hijo, la tremenda joya. Yo siento que si tú vienes solamente a comer tacos, te vas a gastar en un promedio de 100, 150 pesos por persona, no más. Si vienes por la papa, te recomiendo que vengas acompañado porque son casi 800 gramos con toda la carne. Pues yo siento que es difícil que se lo acabe a una persona y pues vas a gastar más de 150. Aquí en Tacos Laredo los lunes y martes tienen una promoción de una ruleta que si tú haces un consumo de 280 por mesa, tienes oportunidad de darle un giro a la ruleta y ver qué te puedes ganar. Porque hay distintos premios como tacos, papas, cervezas, etc. Tacos Laredo en la Colonia de la Roma es la única sucursal que hay en la Ciudad de México. Todas las demás sucursales son de Monterrey. Esta taquería tiene un horario de domingo a miércoles de 1 de la tarde a 11 de la noche y de jueves a sábado de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Déjame en la caja de los comentarios qué fue lo que más se te antojó y si vendrías a esta taquería. Y ya sabes que si te gustó este video, por favor, regálame muchos likes. No olvides compartirlo, suscribirte. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que me encuentras como DaniZucco. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.